La temática que eligieron fue la granja por eso toda la decoración era de animales. La torta y el candy bar por supuesto la torta y el candy bar también estaban decorados con temática de granja. El pastel tenía una tranquera con diferentes animales, un chancho, un pollito y dos gallinas a los costados y una vaca y un caballo arriba. Además había galletitas y palitos con otras decoraciones que seguían la misma línea. El espacio de la torta y el candy bar estaba rodeado de globos, paja y grandes animales de granja hechos en cartón o madera. Una de las pareces estaba empapelada con estampa de vaca. Sin dudas parecía una granja. La emoción de Julieta Nair Calvo en el escenario de Tutsi Julieta Nair Calvo fue sorprendida por Nico Vázquez al finalizar la función del domingo a la noche de Tutsi. Mientras saludaban, el actor apareció con el hijo de su compañera en brazos y ella comenzó a llorar. El público saludó al pequeño por su primer año de vida y, obviamente, le cantó el feliz cumpleaños. Solo agradecer el trabajo, la salud, los amigos y la familia. Este momento lo guardo para siempre en mi corazón. Una sorpresa maravillosa. Feliz cumple hijo. Con papi deseamos que seas siempre libre y feliz. Te amamos infinito, escribió Julieta Nair Calvo en sus redes. Por su parte, Nico Vázquez le respondió. ¡Qué noche tan hermosa e inolvidable! ¡Qué lindo verte tan feliz y en familia! Te quiero, un primer cumpleaños de su hijo, sin dudas, muy especial para la actriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!